Hola a todos, bienvenidos. Estamos como todos los sábados por la pantalla de Canal 7, transmitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bienvenido, Gaby. Muy bienvenida, Anto. Muy bienvenidos a todos, como siempre, a ustedes que nos acompañan a través de esta pantalla todos los sábados. En un mes muy importante, Anto, también, porque hablamos de junio, el mes del ambiente, el mes del centenario de la reforma universitaria. Así que tenemos mucho contenido y vamos a acompañarlos durante este importante mes, el de junio. También el mes donde estamos empezando a palpitar el mundial. Va a estar toda la Argentina atenta a este evento futbolístico internacional. Exactamente. Justamente ahora, en este mes de junio, volviendo al tema de la reforma universitaria, la semana que viene, UNCTB va a estar participando de la conferencia regional de Educación Superior, que se va a llevar a cabo en la provincia de Córdoba. Un evento muy importante para recordar los cimientos de las universidades públicas. Exactamente. Vamos a ver ahora todo lo que tenemos preparado, como le comentamos, en este mes de junio, en el nuevo Portal UNS. En el primer bloque, seguimos con la serie Guahuitas, nuestros changuitos desenchufados, en juego con la naturaleza. Esta vez, con el capítulo Aire. En la nota de la semana, Anabel entrevista a Nancy Yanuso, vicedecana de la Facultad de Ciencias Forestales, y a Soledad Pinto, alumna de la carrera Ecología y Conservación del Ambiente. En el último bloque, regresamos a Tintina. En este último viaje al Departamento Moreno, escucharemos más historias sobre este enigmático lugar llamado La Capital del Quebracho. Y como te lo habíamos mostrado en estos adelantos, vamos a ver un nuevo capítulo de este formato, el que llamamos Guahuitas. Nuestros changuitos desenchufados, ahora van a jugar con el aire. A pesar del frío, es bueno para salir a la naturaleza, y para que los chicos incentiven su creatividad jugando con el aire. Aquí te lo mostramos en un nuevo capítulo de Guahuitas. La Capital del Quebracho El aire es el viento que tienen en los ventiladores, en el aire que hay tienes arriba. ¿El aire? El aire es ventilación. Y también sirve para el viento, que el viento también no trae el aire. El viento es como un aire natural, de la naturaleza. El viento es el que sopla fuerte a los árboles y hace que los pajaritos vuelan. El aire a veces sirve para hacer volar cosas. El molino lo hago girar con el viento. Necesito viento para jugar con los molinetes. Un poquitito. ¿Ahí? ¿Cuánto? Sí, jodanme. ¿Qué? 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 Sí, pero eso sí. ¿Sí? Sí, la mirada termina de ganar. ¿Qué? Sí, la mirada termina de ganar. ¿Qué? Ahí. ¿Qué? Un ladito. Depende de medio. ¿Qué lo peces? ¿Qué? Bueno, ahora sí, hay así. ¿Y qué? ¿Qué? Está. He hecho molinos y bueno con el molinete hemos sacado de hojas de fevista, lo he hecho con cinta, con pegamento y les hemos cortado una parte de abajo para que sean cuadradas. Y hoy he hecho con eso, tenía que recortar las hojas de ese libro y tenía que hacerlo así, la parte de abajo lo tenía que hacer así. Y después les hemos cortado como serían de las esquinas y después lo han hecho triángulo y hemos ido doblando unas puntas para adentro y después con unos palitos. Y después hemos tenido que recortar una mitad y después por las puntas esas teníamos que poner gol y goma. He pegado con cinta y he puesto unos alfileres y se ha armado mi molinito. Y los alfileres los íbamos enganchando así y después salíamos para hacerlos girar con el viento. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos a una pausa y mientras te invitamos a que ingreses a nuestra página del Facebook, nos puedes encontrar como UncTV y también como Multimedios Unce. Enseguida volvemos con mucho más Portalunce.